¡Papá, papá! Dice mi mamá que vayas rápido a la casa que porque te busco un cobrador. ¿Cobrador? ¿De qué? No sé, nada más me dijo que era un cobrador. Bueno, mira, vete a la casa, le dices a tu mamá que si es el de la tintonería, que esconda bien mis puros, porque es capaz de fumárselos todos. Sí, papá. Ah, ahora que si es el de la mueblería, le dices a tu mamá que esconda mis cervezas, porque es capaz de chupárselas todas. Está bien. Ah, pero si es el carnicero, dile que esconda bien mi botella de tequila, porque es capaz de acabársela. Oye, ¿y si es el lechero? Te le sientas a tu mamá en las piernas y no te levantes hasta que yo llegue, ¿eh? Sí, papá.